Hola, soy Rosiano y os presento un cuadro que hice de la serie de los pintores de cisnes. Es un pintor que está subido en una rama pintando un cisne, rodeado de luciérnagas. Está pintado sobre tabla, es un cuadro pequeñito, algo que suelo hacer. Y nada, pues espero que os guste.